¿Qué distancia está hoy la novela de Wanda, Icardi, Elegante y la China? Se incorporó a la China porque tiene ganas de hablar. Bueno, mi amor, habla. Acá está usted, bienvenida. Claro. Tiene ganas de hablar y lo borró después. Me parece que como que la China va y viene, es como esta necesidad de verbalizar. ¿Pero de Elegante quiere hablar o de Icardi? No, de Icardi y Wanda. No, para mí de Elegante tampoco. Ahí hay un quinto protagonista. ¿Y sabes algo? ¡Escupilo! Marci Braddard. El representante de Elegante. Y de Wanda y de China, chicos. Ayer era cuando escuchaba que estaban haciendo esa reunión, ¿no? Ahí, celebrando la separación. Ahí me pareció. La despedida de la soltera, la bienvenida de la soltera. Pero no sé si es una despedida con una docena de empanadas, chicos. No, pero aparte, Marci. Qué pobreza. Se va el domingo, Mauro. Control de paso y vaya a hacer eso. ¿Viste? Es demasiado. No, junto a sus amigos a comer. Demasiado obvio también. Claro, pero puso despedida de soltería. Bienvenida. Puso una amiga. O bienvenida. No sé, todo me parece tan bien. Bueno, pero yo no diga, no, ya. Tan como poco creíble. Y en el medio los chicos, porque después ellos se rasgan las vestiduras. Y lo que digo, si esto es un juego, no está bueno. Porque las hijitas, las que tuvo con Mauro, las que tiene, viven acá en Argentina. O sea, por las hijas, no vamos a preocuparnos nosotros. No, no, yo no me preocupo. Lo que digo es, después cuando hacen sus descargos y somos nosotros los malos de la película, por opinar, por hablar. No hay que darle cola. Son ellos. Porque ellos, solo ellos se exponen. Y la gente ya... Yo veo un chico que no creen nada. ¿Sabés lo que me da esperanza? No les creen. Es siempre... Genera, porque así como te digo una cosa, te digo, publicás... Perdón que sea autoreferencial. Vos que tenés tu web también, uno que publicas cosas, noticias en sus redes sociales, a mí me subieron un montón las vistas con este escándalo. Sí, el tema del título, vamos a explicar. El título fue que vendió, lo que coincidió con Papito, es la separación. Eso vendió una locura. Porque ella admitió que está separada. Le dijo a Aventura que sí. Exacto. Hoy en Ciudad, por ejemplo, la nota de Wanda estaba primera. Hoy a la mañana cuando se llama. Esa de Villa Aventura es por motivos personales y de salud, estamos separados. Y lo que se entiende es, yo decidí quedarme a vivir en la Argentina. Esa es la realidad, chicos. La realidad es que ella quiere vivir acá, quiere quedarse a vivir acá. Claro. Hay negocios acá. Y porque tiene un programa que va a empezar aparte. Va a presentar el 21 de septiembre el de Barazzi para Netflix. Cuando fue lo de... ¿Se acuerdan que cuando fue lo de... Tiene el programa para la Parabora. ...lo de Masterchef hizo otra movida también. Claro. O no fue todo lo del tipo, lo del jugador de fútbol, con short. Y todo eso. Habría que hacer un tape recordando... Con todas las movidas. Una noticia tapa la otra. Pero habría que hacer un tape recordando todas las movidas de prensa de Wanda. Otra. Para también mostrarle a la gente... Bueno, es esto. Igual la gente se acuerda porque me impacta que no le cree nadie. Sin embargo, esta vez siento yo que es verdad. Pero que ella, después de un año... Es una pareja muy cascoteada también. Es una pareja que viene de crisis, en crisis. Hay muchos terceros en el medio. Que ella no tolera eso. A eso sumale. Que el año pasado, su enfermedad... Creo que ella apostó en ese momento por su salud y por la pareja y por la familia. Y entonces se dio cuenta. Ahora, gracias a Dios, está muy bien de salud. Se dio cuenta que no tiene vuelta atrás con el amor. Ahora es un hermano, un amigo, pero no siente nada. Es como el cuento de Pastorcito y el Lobo, ¿viste? Como que mentí, 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 mentí. Alguna vez que es verdad, porque como cuenta Pampa, nadie le cree. Porque en las redes todo el mundo dice, es mentira. Wanda es una... Wanda sabe inventar circos. Pero cuando decís la verdad, que para mí, como ayer le confirma Ventura, porque ella dice, le confirma Ventura que tiene que ver que lo intenté muchas veces. A ver, intenté muchas veces. Y por la salud, como decís vos. Y por mis hijos. Y por Mauro. Pero esta vez no. Es que yo a Wanda le creo que está en crisis. Eso se lo creo. Lo que no le creo es la espontaneidad de la filtración de la información. Pero lo confirma ella. Que ella... Bueno, pero ella lo confirma después de tres días de especulaciones. Ella te filtra la foto con elegante. Te filtra la escalinata llorando en la escalinata. Te filtra que está enojada, el perdón. Te hace todo un... Es la uno. ¿Puedo dar un dato? ¿Puedo decir algo? Ese fue Genis. Cuando uno se separa... Perdón, pero cuando uno se separa, me parece que uno entra en un... Digamos, en estas crisis, ¿no? Y en este proceso de separación. No lo publicás rápidamente. No, por eso. No es algo que... O sea, ellos hace... Menos que un feliz. Estaban celebrando el aniversario. O sea, acordate el día que descubre lo de la China, agarró el teléfono en Italia y pum, empezó a googlear. La forra, no sé qué. Te cargaste una familia. No es... No somos nosotros. Perdón, pero eso tiene que ver con algo que la agarró de sorpresa y se entiende que quizás no esté pensando. Pero cuando entras en un proceso de separación... Tauro, eso fue genuino. Eso es que yo no le creo nada. Eso fue genuino. Vos encontrás... Pará, yo tengo una cosa ahí. Vos encontrás un mensaje de una persona que encima vos conocés, que es del medio, que le escriba a tu marido y sí, a ver, te salís y decís, es una hija de... Bueno, un hijo fue genuino. Eso para mí fue genuino. Pero todo lo demás no fue genuino. Todo lo demás para mí es... Una persona que la conoce mucho me dice que Wanda esperó la final de GH para filtrar su separación. Bueno, ahí me dijeron... Sí, claro, obvio. ¿Puedo dar un dato más, aparte para sumar todo esto? Por ejemplo, en mayo de este año, Mauro Icardi recibe un premio. Y le preguntan, en Turquía, por qué festejaba haciéndose así. Y él habló y empezó a hablar muy bien de quién. De Juan Román Riquelme. Sí. Dicen... ¿Que quiere venir a Boca? Claro. Y dicen que Boca, que sería como imposible, no le da la finanza a Boca. Pero que hasta alguien dijo... ¿Te acuerdas que sabés? Wanda, sí. Pero yo digo, hasta en esta oportunidad, dijeron Wanda, yo ayudo a que se recupere todo lo que se invierte. Bueno, eso quizás... Por esa posibilidad. Eso fue en mayo. Ahora hay que ver cómo está la situación. No, pero guarda que no le haces también que estén haciendo todo esto como para tener, Mauro, una excusa en Turquía para decir por qué se está volviendo o se quiere volver de España a Argentina. Claro. ¿Entendés? No, tengo mis pasos de futbolística. ¿Cómo puede ser de esto? ¿Cómo puede ser de esto? No, no puede ser de esto. Pablo, Boca, sos futbolero. Él no le suma. Esto no le suma futbolísticamente. No, él no le suma. Ya, le pasó lo mismo la tarjeta para hacer fue el que París. Pero por eso te digo, si él quisiera tal vez tener una excusa como para decir por qué me voy de Turquía, ¿entendés? Igual. Le viene bárbaro. Le viene bien, pero tiene un compromiso contractual con el cual tiene que cumplir. Por eso, tiene que cumplirlo. Más quilombo familiar que tengas, amigo, ya tuviste demasiados en tu... Está bien, pero nadie quiere tener un jugador con problemas y con la familia tan lejos. No sé cómo era antes, pero yo creo que hay un antes y un después en lo que pasó con la China, que hay un juego peligroso y tóxico. Bueno, a ver, yo me banco por la familia, a ver si me haya sido infiel y toda la historia, porque después no quedó claro si fueron al hotel, si pasó, si no pasó, si fumaban, no fumaban, si había olor a porro. Sí, exacto, ¿verdad? A sexo, sí, que no pasó nada, que tenía fiebre, ¿viste? Bueno, yo creo que para mí, desde viéndolo de afuera, pasó, porque si no... Y ella no pudo perdonar y entraron los dos en un juego tóxico, ¿viste? Bueno, entonces yo te dejo que vayas y te muestres con cualquiera. En este caso elegante, no porque sea cualquiera, sino más joven, qué sé yo, porque para la gente que sospeche que pasa, que no pasa. Y entraron en ese juego tóxico que ahora me parece... No pueden salir. Cada vez están más embarrados y no saben qué está bien y qué está mal, me parece. Un total que ella le hace una escena de celos a elegante porque hizo un video con la China. Creo que la diferencia entre la China y Wanda es que la China soltó. Es el nivel de toxicidad. Soltó hace un montón. Porque yo creo que ahí, yo sé que Laura no tiene otra... Para mí, ella pasó algo con elegante. Yo estoy convencidísima. Si no, no le haces un desplante. No, y también te sumo algo también, ¿no? Chicos, Juan, tenemos hijos todos. Con hijos tenés que dar explicaciones, por más ella que sale de todos lados. Para mí es todo negocio, chicos. No, y también es un modo. Es peor, entonces. Es más tóxico si es negocio. Porque si es por negocio, vos te estás exponiendo que mamá, ah, bueno, por más que yo le explique a mis hijos... Pero, ¿sabés qué? A mis hijos le dominó que es por negocio. Le puedo explicar la verdad. Pero los peores son grandes. Perdón, y aparte de negocio, no estamos hablando de alguien que se quiere hacer famoso y que no tiene cómo pagar las cuentas. Como decís, bueno, entiendo que arribás al mundo del espectáculo como sea. Son personas que manejan cuentas millonarias y que me parece que ella hizo un gran esfuerzo cuando pasó lo de la China. Pero que eso es como que le dolió tanto que no hay vuelta atrás después de eso. Y que coincido con lo que... Yo creo que quedó... Creo que ya no está más enamorada de Mauro. Estoy... Que lo quiere un montón, pero no lo va a hacer. Yo creo que quedó estancada en ese año. Sí, quedó anclada en ese lugar. En ese momento y no puede salir. Estoy re... A ver, las dos, creo que la China también está muy pendiente de lo que hace Guadalajara y demás. Bueno, estoy repasando una conversión con Icardi. Y soltó cuando fue lo... ¿Se acuerdan cuando hizo la entrevista... Con Fantino? No, en Star Plus. Con Fantino. Pero la pasó mal, ¿eh? También le cortó. ¿Cómo no la va a pasar mal si la destruyeron públicamente durante meses? Obvio que la pasó mal. Pero lo que digo es que ella ya soltó. Ya dio vuelta la página. No le interesa más ni Mauro Icardi, ni Wanda nada. ¿Y para qué hace posteo, posteo? Tengo ganas de hablar. Pero sí, porque la vuelven a involucrar. Perdón, para mí no está hablando de Wanda. ¿De elegante? Para mí no está hablando de elegante. Y bueno, lo mismo. Pero...